Pues vamos para la próxima. Vamos para la próxima, porque esto también es otro romance. Juan Vidal y nuestra Niurka Marcos, bueno, ya saben que están juntos, se los dijimos el viernes, pues llegaron juntitos al aeropuerto en la Ciudad de México. Y Juan aclaró que ya le pagó la deuda que le tenía a Cintia. Y Niurka reacciona ante las cámaras, por supuesto, las declaraciones que también estaban, tú sabes, todo el mundo preguntándole sobre lo de Cintia. Pero vamos a escuchar algo que nos dijo algo. Ay, esa Niurka no se queda con nada de nadie. ¿Qué dijo? A ver. Ay, no, 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 no. Tremenda. Llegaste hasta aquí y tropezaste con el muro de Berlín. Aparte de que eres una primera actriz de reparto, güey. Yo dejé todo cuadrado con mi oficina y con mi asistente para que ella cobrara su dinero mientras yo estoy en la casa. Y me doy cuenta de que ella nunca quiso aceptar el dinero. Ay, ay, ya. Ok, vamos a poner a la gente en contexto. Lo del dinero, pues más o menos ya sabemos que él estaba en la casa y no sé qué. A mí no me gustó que Cintia hiciera estas declaraciones mientras él no podía defenderse en la casa de los famosos. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Pero lo que está diciendo Niurka es que se le pregunta a Cintia en una alfombra que tuvimos la oportunidad de preguntar y ella dice que ella es una actriz de primera. Por eso es que Niurka en este audio le está respondiendo actriz de primera ni que ocho cuartos entre otras palabras. Pues yo creo que al final del día Niurka se está defendiendo porque evidentemente Cintia en ese momento en las declaraciones de la semana pasada sí en efecto atacó a Niurka y yo creo que Niurka tiene todo el derecho de decir. Ahora, ahí se dijeron cosas muy feas porque se habló hasta del lesbianismo, del presunto lesbianismo de Cintia Clipbo y yo creo que hay temas delicados que realmente no se tiene que llegar tan bajo. Simplemente defiende tu punto pero no te metas en lo que no tiene que ver, tú sabes. Pero es parte del dime y direte que se llevan entre ellos. Así que a nosotros nos encanta que sigan hablando. Estos se ven bien enamorados, vamos a ver cuánto les dura eso. ¿Tú piensas qué poquito? Yo no me voy a meter en eso. Yo los veo bien, yo los veo bien. Después declaramos cosas más.